Uno de los bestsellers en París. El Hotel Val-Girard está junto a la estación de Metro Vaugirard, a 2,2 kilómetros de la Torre Eiffel. Ofrece habitaciones equipadas con televisión de pantalla plana y wifi gratuita. Todas las habitaciones del Val-Girard están decoradas al estilo contemporáneo y tienen un baño privado. Algunas también cuentan con un balcón privado con vistas a la Torre Eiffel. Por las mañanas si sirve un desayuno bufet abundante, el Val-Girard Hotel también ofrece ordenadores portátiles de alquiler y recepción las 24 horas. Además, el Hotel Val-Girard está a 1,6 kilómetros del centro de exposición Esporte de Versailles, y a un corto trayecto en Metro de los Campos Eliseos y del distrito de Montmartre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!